El profesor es irreemplazable, es nuestro principal guía en nuestra formación, en nuestra vida y en la construcción de valores y de familia. La tecnología puede ser un aporte muy valioso para lograr que la tarea de ustedes pueda apoyar un proceso de formación efectivo y eficiente. Y por eso es tan importante que todos los profes antes de 2018 reciban su terminal junto con su teclado sin ningún tipo de contraprestación, salvo la del diplomado TIC, que para nosotros es importante única y exclusivamente por los contenidos que ellos tienen. Mil gracias por creer en un muy importante evento como es Educa Digital, mil gracias por ser los héroes y sobre todo sintiéndonos orgullosos de ustedes. Hoy en día la economía digital es una realidad y hoy en día esa realidad representa no solamente estar preparados para ello, sino adicionalmente lograr que la gente entienda que estamos viviendo un momento totalmente distinto. Creo que este es un espacio muy importante que nace de varias recomendaciones hechas por ustedes mismos. Cuando visito las regiones me han contado en repetidas ocasiones que qué interesante sería entre todos tener la posibilidad de construir un espacio donde la institucionalidad TIC tenga la fortuna o la posibilidad no solamente de conocerse, sino de intercambiar ideas o opiniones. Gracias. 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 Gracias.